Se me quedó el celular en Valparaíso ayer Por lo cual hoy viajaré de nuevo Para ir a buscarlo Esto me pasa por no hacer la lista Que les recomendó mi sobrina Y por andar apurado, por hacer las cosas Ya estoy haciendo lo que me recomendó mi sobrina Hacer una lista Y puedo decir que Para ahí ya tengo todo este inventario Y después voy a tiquear a la vuelta Y a fin Hace tiempo que no viaja Buen día ¿Templar o terminar? Terminar Gracias Vale, gracias 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 Este vlog es entero de Yavu ¿O se me están acabando las ideas? ¿Te sorprendí ahí cuando llegaste a la casa y estaba yo? Sí, me sorprendí mucho porque había una pura llave puesta Y que la Dani llega como a un cuarto a las ocho Entonces me asusté ¿Y estaba yo? Estaba José, qué alegría Pero sabía que venías porque como se te quedó Se me quedó la cámara Ah, sí, puedo ser la cámara Vimos la pura cámara primero Uy, se le quedó la cámara a la Connie Se le quedó el celular al Pepe Uy, se le quedó el celular al Pepe ¿No sirvió de no el vlog? No chequeo nada No chequeo nada Pero ahora hice una lista Hice la lista y... De ir y de vuelta Con una columna ¿Y vuela de vuelta? Quédico Mua, qué rico Nos tocó doble ¿Por qué doble? Porque viene de nuevo Estaba pensando de por qué funcionan las listas Y que esto va más allá de escribir Una serie de ítems Para después recordarlos Ni siquiera recordarlos, sino que sacarlos de la mente Para después ir a consultarlos Y revivir o recordar Lo que se escribió Las listas funcionan más por Lo mismo que Mucha gente ama los vinilos O leer libros Porque no es el acto de escuchar No es el acto de leer, sino que es el acto de detenerse Y entregar ese tiempo Los vinilos Se gastan al escucharlo Entonces no es llegar y escuchar un vinilo Pesando tenéis que escuchar un vinilo Que no hayáis escuchado hace mucho tiempo No tienes que sentarte y escuchar el vinilo entero Porque para que Ese desgaste del material valga la pena Entonces yo siento que las listas Sirven por eso Porque te obligan A entregarle el tiempo A una acción determinada A mí siempre se me quedan las cosas Más que por volado Es por apurado Porque Y soy más impulsivo Entonces por eso se me quedan las cosas Y creo que las listas funcionan por El lema De la empresa Que se llama Film Notes Que venden unos cuadernillos Chiquitos Así como con Con cartón Muy bonita Y que dice No lo estoy escribiendo Para recordarlo después Lo escribo Para recordarlo ahora Siempre me gusta No lo sé Eso es lo que nos ha gustado Muchas gracias 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 por ver el video.